En directo desde nuestro plató particular de Visión 6 Televisión, muy cerquita del recinto ferial. Ya sabéis que os podéis acercar para vivir la feria de forma distinta con Visión 6 Televisión. Y bueno, ya tengo aquí al próximo invitado de este magazín de tarde. Es Orlando de Los Guaracheros de la asociación de Amigos Cubanos de Albacete de Cuba. Bueno, Orlando, estáis que lo dais todo. En fin, Jornada Cubana ya está en octubre, ahí a la vuelta de la esquina. Y ya está siendo un éxito porque sé que la gente se está animando mucho de la provincia y también de fuera. Estamos ya optimando los detalles del programa de lo que será la octava Jornada por la Cultura Cubana en Albacete. Ocho años que llevamos con un intenso programa de preparación. Pero que cada vez son más, como bien decía, gente que se suma a participar de los talleres, de las galas, de los conciertos. Y sobre todo porque valoran todo el trabajo que hace nuestro colectivo desde el punto de vista, porque muchas de las actividades son gratuitas y que lo que hacen es más que nada mostrar la diversidad, que es lo que hace nuestro colectivo, mostrar la diversidad cultural que hay en Albacete. La Jornada Cubana yo la recomiendo del 14 al 22 de octubre, es este año. Y tendrá como escenario el Auditorio Municipal, en la Plaza del Alto Sano, también en el Centro Comercial Imaginal ya tendremos algunas actividades. Y en la página web de la asociación albaceteporcuba.com se puede encontrar toda la información de la Jornada Cubana. Además, vuestro espectáculo cubanísimo que habéis rodado por toda la provincia de Albacete, también por fuera, ha terminado en verano pero continúa ahora también en algunos municipios de la provincia. Sí, estuvimos este verano moviéndonos un montón por los municipios de la provincia de Albacete. Pero como terminamos la gira de verano, pero ahora en otoño nos quedan aquí unas presentaciones. De hecho, el día 12 de octubre estaremos festejando el Día de la Hispanidad en el municipio de La Herrera con este espectáculo cubanísimo de los guaracheros. Y bueno, trabajando ya también para los siguientes proyectos de baile que vienen. Oye, Orlando, ¿y en la feria estáis que no paráis? En la feria también. Nos divirtimos muchísimo, nos integramos muchísimo y tenemos un programa de actividades muy variado. De hecho, comenzamos el pasado viernes haciendo la tradicional fiesta salsera que la caseta, en este caso la caseta de tiro de pichón fue la que la cogió y se llenó a tope. Estuvimos también un domingo de mojito, una quedada del templete que hacemos bailable y también se dio muy bien. Ahora tenemos el próximo viernes la cena de la asociación con fiesta después y esperamos que también se dé bien. Estamos invitando a todo el mundo que este próximo viernes se pasen a bailar salsa, merengue, bachata, todo lo que quieran en la caseta de tiro de pichón a partir de las 23 horas. Bueno, y es que los guaracheros, la Asociación Amigos de Cuba no paran porque también están organizando Albacete en Salsa, un año más. Bueno, el Albacete en Salsa sin duda es nuestro segundo mayor evento. Es un encuentro de salsa y ritmo latino de la mancha para aquellos que no lo sepan y por octava ocasión va a reunir en Albacete más de 100 artistas de diferentes ciudades de Valencia, Alicante, Murcia, Barcelona, figuras del baile de primer nivel, además de todos los protagonistas principales que serán las academias, los compañeros de baile locales, Censar y Mar que estuvieron por aquí por la televisión, Salero Latino que pasará también, los chicos de Bacharenque, Milifani, Salsa y Más, o sea, toda la mayoría de los grupos salseros de Albacete estarán participando en el octavo encuentro que tendrá como sede el Hotel Beatriz y el Palacio de Congresos. Bueno, ya nos salimos. Y mirad qué guapo viene hoy Orlando a la tele. Hoy de Guarachero. Supongo que es tradicional de Cuba, no lo sé. Esto es una chaqueta de guarachero porque lo que vamos a ver a continuación es una especie de lo que es un cierre de carnaval cubano. Qué interesante. Por cierto, si a la gente le gusta lo que ve aquí hoy, ¿dónde se puede apuntar? ¿Cómo puede formar parte de los guaracheros? Bueno, nosotros tenemos un proyecto joven que es para todos aquellos jóvenes que tengan entre 15 y 25 años, que estén desempleados, y que les interese bailar todos los martes en el Centro Sociocultural José Oliva. Ahí formamos a estos chicos, hacemos una selección y formamos a estos chicos de forma gratuita y formamos parte de los guaracheritos. Los Guaracheros ya es la compañía superior y que ensayan los viernes en el mismo horario de 8 de la noche a 9 y 45 del Centro Sociocultural José Oliva. Y ahí es donde tenemos nuestra sede, digamos. Orlando, pues te dejo con tus guaracheros porque vais a ver un auténtico espectáculo de los guaracheros en el Carnaval. Oye, caballeros, escuchen bien los amores de mi Cuba en Carnaval. Carnaval nació en La Habana. En Santiago o en Santa Clara, es mi boba, la primorosa, la tierra hermosa del carnaval. Es mi boba, la primorosa, la tierra hermosa del carnaval. Mira cómo lo tengo arrollado, desde Oriente hasta La Habana. Esta noche te invitamos a bailar, con esta conca carnaval. De Mi Habana, de mi Cuba, yo te traigo carnaval. Te traigo sentimiento, melodía y corazón, cubaría y alegría, la cadencia del amor. De Mi Habana, de mi Cuba, yo te traigo carnaval. Tristeza que tú haces aquí, si a ti nadie te invitó. La Habana ya está de fiesta, parece que se te olvidó. De Mi Habana, de mi Cuba, yo te traigo carnaval. Si hay una isla bonita, en mi país tropical, donde se escucha una conca, vamos todos a enrollar carnaval. De Mi Habana, de mi Cuba, yo te traigo carnaval. Mira, te traigo, te traigo, te traigo mi sombrero, yo te traigo mi bandera. Tengo una guayabera y un sol para bailar. Oye, en el carnaval, así que, arriba. Oye, baila con los jugadores. Muchachos, ¿cómo está la conca? La tana, que nos va a gozar. Camino, arrollando. Vaya, tumbadores, vaya. Vaya, tumbadores, vaya. Vaya, tumbadores, vaya. Camino. Vivo, arrollando. Vaya, tumbadores, vaya. Vaya, tumbadores, vaya. Gracias. Orlando, vente. ¿Qué chicos y más chicas más guapos hay en los guaracheros? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos del trabajo que vamos haciendo. Aquí hay chicos muy jóvenes, como por ejemplo Sergio, que lleva muy poco tiempo. Pero bueno, los demás son de los guaracheros que más... Bueno, también Cristina lleva poco tiempo. Pero estamos muy contentos porque, ya tú y yo, son gente que lleva con nosotros varios años. Y nada, seguimos guarachando. Oye, recuérdanos, si la gente quiere ser un guaracherito, un guarachero, ¿dónde tiene que ir para apuntarse y bailar como vosotros? Los martes, en el Centro Sociocultural José Oliva, de 8 a 9.45. Los guaracheritos que tengan de 15 a 25 años y que tengan actitudes para el baile, la música, la danza en general. Y en el caso de los guaracheros, los jueves y viernes, también en el Centro Sociocultural José Oliva, en el mismo horario, pero ya tiene que tener formación. Pues nosotros continuamos.